qué tal gente muy buenos días bienvenidos a un nuevo vídeo más acá de carles y sánchez en esta oportunidad nos vamos a ir a visitar las lagunas de conache ya que agarremos el micro de trujillo hacia el aredo tomemos la opción del colectivo para más económicos que nos salga nos costó un monto de dos soles de trujillo al aredo llegando al aredo vamos a agarrar otro colectivo que es de acá del aredo hacia la laguna de conache que también es un monto de tres soles por persona si tú vas con tu familia es recomendable irte en eso porque sale más económico porque el taxi de conache a trujillo te cuesta casi 40 soles más económico sale un colectivo bienvenidos amigos a un nuevo vídeo más acá de carles y sean sánchez y acompáñenme en esta nueva aventura por acá por lo rico laredo buena gente me estás esperando los colectivos para que nos lleven a la laguna de conache estamos en una plazuela muy bonita donde tú puedes disfrutar de un rico y moyente la que tú te guste la atención es muy chévere acá de los amigos bueno ahí hacemos el recorrido hacia la laguna de conache bueno que hermano tenemos un cruce a la derecha es para la laguna de conache y a la izquierda rumbo a otusco hermano hay que tener cuidado en esta vía no bueno amigo así hacemos la entrada acá a la laguna de conache la laguna de conache abre ocho y media nosotros vinimos muy un poco muy temprano pero bueno ya estamos acá y hay que disfrutar lo que nos regala la madre naturaleza y de centro turístico de acá la laguna de conache no 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 Bueno, dejamos lo que es la laguna por un momento hasta que abrigue más el sol Agarramos nuestras tablas de Sambor y nos vamos hacia el cerro hermanos A practicar y revolgarse un rato en las arenas Antes de llegar hermano al cerro de Sambor te encuentras con un hermoso bosque de algarrobos Donde tú puedes entrar, disfrutar de una sombra muy hermosa y muy rica Y disfrutar de la laguna de toda su magnitud También te puedes tomar unas ricas fotos subiendo los árboles Si te gusta la aventura, estar jugando por ahí es muy bonito Tienes una vista muy precisa hacia la laguna de este cerro de algarrobos Algo increíble dentro de los algarrobos Que no pensaba que hay pasto para las ovejitas Encontremos ovejitas, mira que muy bonita Hay color negro, blanquito Y son recotramansas para que tú puedas tomar la foto a los animalitos Es una toma hermosísima vista Donde puedes disfrutar tranquilamente del aire, de la naturaleza Muy bonito, muy bonito Recomiendo venir por acá a esta zona Donde tú te escapas de la rutina De la costa, de la ciudad Es un aire puro Bueno, por allá está la laguna Y por acá es el bosque de algarrobos Está muy bonito, muy hermoso Bueno, dejamos el bosque de algarrobos Ahorita si nos toca ir a hacer zambor hermano Las tablas te cuestan 10 nuevos soles por dos tablitas Bueno gente Ya estamos acá en la laguna de Conache Esta es la laguna de Conache Ahora estamos haciendo Nos vamos a ir a ver Vamos a hacer zambor Ya lo tenemos las tablas compradas Ahí está con los dos pequeños Están yendo a hacer sus compradas Estamos acompañadas de acá De mi esposa Lizeth Álvarez Jesús Y a la que termina cargando las mochilas Ya la que termina cargando las mochilas Dice Y ahí vamos a hacer zambor Vamos a ver qué nos prepara esta aventura Y veamos esta diversión con los muchachos Bueno gente Y así estamos subiendo Acá en pie y pueblo ya se cansan Estamos subiendo con la tabla de zambor Para empezar esta aventura Bajar de la pina de arriba Y resbalarse todo esto Hacia abajo Hacia abajo Ahorita está un poco que Que quema la arena por motivo del sol Recomiendo venir con sayonadas O medias O medias Para que no queme Nosotros estamos subiendo pie escasos Porque hemos venido con Hemos venido con Zapatillas Y ahí estamos subiendo Ahí ahorita nos vamos a tomar Un pequeño ejemplo De acá de Jean Pierre Y vamos a ver cómo Va a bajar de ahí arriba Con la tabla de zambor Bueno ahí vamos Un poco mejorado ya de la Esperación Vayan a la una A las dos Y a las tres Ahí va La oportunidad de Jean Pierre Se va hasta yendo sentado Tú puedes hacerlo De diferentes maneras Puedes irte parado Echado Boca abajo Como tú desees El lema es Que tú te diviertas Y la paz es linda Mucha gente Estamos Tratando de subir Te alcanza la cuesta La arena Mucho te está jalando Más Subimos Ya hicimos una vuelta Bajemos Y vuelta Queremos hacer otra 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 entablada ¿No? Para bajar Ya me cansé Ya vamos poco poco ¿No? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Bueno amigos, después de darse una hermosa revolcalda por la arena, disfrutar de una rica piscina, llegó el momento que el estómago pide comida. Vamos a disfrutar de una rica comida acá en esta zona turística, muy acogedora con toda la gente, su ambiente es muy lindo y acá disfrutas de una rica comida con una música agradable a tu antojo. Una atención máxima de las chicas que te atienden, lo máximo. Recomendable venir hermano y pichanguear también si en caso traes pelota y disfrutarlo con la familia y pasarlo linda un domingo o un día de feriado o como tú deseas. Tengas el tiempo de venir a visitar la laguna de Conache. Ahora sí con estómago lleno es otro leve hermanos, nos damos una aventura por acá por estos cableados. No recuerdo el nombre, no recuerdo el nombre, de acá compramos nuestros tickets para hacer el de la soga y para ir al barquito que vamos a navegar. La laguna 20 lucas por persona, son cuatro personas que entran en el barco y entras hacia la laguna y te diviertes y disfrutas de los patos y del agua que te brinda la laguna. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Disfrutando de su zona paisajística, de sus totoras, de sus patos. Tiene una isla al medio también, que lo han acoplado, creo que esa es la isla que le estoy diciendo, alrededor tiene agua. Y todo es navegable. Hay sitios que te indica el personal de la zona donde es navegable y donde no es navegable. La vuelta es una vuelta nomás y se acaba tu viaje con la laguna. Bueno, ahorita estamos viendo lo que son los animales. Tenemos alpacas, toros, por ahí he visto chivitos. Y diferentes animalitos también que crían acá en la zona, que lo hace único a esta zona. Por el motivo que es muy hermoso y productivo a su alrededor, te produce todo lo que es el maíz. La chala, que lo hicimos por acá para los animales. Puedes disfrutar hermano de verlo todos los animalitos que crían en la zona. Ahora, ahorita si nos damos una pequeña vueltita por ahí, nos vamos a ver los cuatrimotos. Las cuatrimotos cuestan 10 soles por persona para que veas tres vueltas. El tour de tres vueltas, una pequeña carretera. Y ahí se termina toda la aventura. Y acá, de un día muy hermoso, acá en la laguna de Conache. ¡Suscríbete al canal! y así hermanos nos despedimos de esta rica aventura acá acompañados con la familia lo pasé de mil maravillas hermano me disfruté con mis hijos y con mi esposa bueno no se olviden de suscribirse regalarse un like y comentar hermanos si les gusta o en qué estoy fallando quizás no soy un experto en la edición bueno sus comentarios hermanos me dejan quizás para mejorar no se olviden y aquí en otra aventura por este mismo personaje de carles y sánchez besitos para todos y cuídense mucho que yo las bendiga que hoy carles y sánchez conoció la laguna de conache nos vemos cuídese